Eeeh, en plan, si saco a Vameyan del banquillo, aunque sea, puede ser mi fatal en el que viene, ¿no? Sí, solamente le saco del banquillo, tío. En plan Hazard no lo puede ser porque ya ha sido mi jugador. Uy, tío, ¿por qué? Joder, pero ¿qué le ha dado al otro? No, la contra. La contra de siempre. ¡Eh, la mierda! ¡Eh, la mierda! A ese guarro, no. Buena cultura. Ahora, vamos. ¡Vamos, Bail! ¡Ahora sí! Me toca atacar a mí. El bichitaca, el guardo, el guardo, el guardo. También puede haber peligro. ¡Tú, de cabeza! ¡No, gol, vamos! Gol, bien, Bail. ¡No! Grande. Pa' ti. Buena, Kike. Grande. Gol de Bail, vamos. Pero que es que si tengo a Hazard en la plantilla, no le puedo utilizar de fatal en el siguiente. ¿Has usado a Hazard en este fatal? Sí. Pues no lo puedes usar en el siguiente, ni como fatal, ni como jugador. Vamos, es que yo quería así. No, qué asco. Balón dividido. Qué bueno. ¡Oh! Pero contra Bail. Sí, a Bail, sí, mira. ¡Oh! ¡Ah, fuera! ¡Fuera, salió! Pues yo me segundo que lo voy a coger de fatal. Ya, el que tú piensas se le va a coger Sergio. ¿Quién? Griezmann. ¡Ay, de Bruin, tío! ¿Ah, que pensabas sin Griezmann? ¿Se le va a casas? Sí. ¿Ves? Lo sabía. Le va a coger Sergio. ¡No! Y Sergio ha quedado por delante de ti en el fatal, así que tiene derecho a cogerlo antes. Sergio, ¿te vas a coger a Griezmann? Sí, tío. Entre los que lo han cogido en el anterior, pues estos son mejores. Ahora, Mario, te quedas sin fatal, creo que. Bueno, me ha sido otro. ¿Cuál? No, que os lo cogéis. Sí, pero si va a ser el último. ¡No! Pero igual no. Si yo ya me sé a quién voy a coger. Yo no. Y ahora, Kuna Bueno. ¡Ay, qué asco! Eh, no. Ve ahí. ¡Joder! Tío, nadie se puede coger. ¡Oh, me cago! Cada vez más cerca de la portería rival. ¿Yo? ¿Quién? ¡Hazard! ¡Ah, Diego se lo puede pillar, es verdad! Ya, pero Diego va antes que tú. ¡No! Ya, pero es que se lo va a coger. Acaba de decir que lo va a coger. Dani Alves con el cuero. ¿Qué? No, ¿qué ves? Alexis con el balón. ¡No! Zlatan. Pues yo igual me cojo a Dolores Costa o a Lewandowski. ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Pero pillate mejorado tú a Griezmann, ¿no, Sergio? ¡Sí, que sí, sí! ¡Cuando un tío metiendo goles en un partido de la confianza! ¡Lex me arrola a Mario, chaval! ¡Sabía que se iba a pillar! ¡Saca al defender tras el gol! ¡Recuerda en el Paris Saint Germain por delante! ¡Ale, Mario! ¡Por no jugar! ¡Por no jugar! ¡Qué asco, tío! Bueno, en realidad ha pasado porque solo podían pasar o Kike o él. ¡Qué asco, qué gordo! Y ya no espero, como no ha jugado. ¡Qué obeso! ¿Qué por eso? ¡Cabreo! ¡No! He tenido un mal partido. ¡No! ¡Veinte minutos más y llegamos al noventa del partido! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Eh! ¡Me lo puedo pillar yo! ¡A Suárez! ¡Están muy igualadas! ¡Con partir es vivir, Manolo! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Joder! ¡Qué obeso! ¡No! ¡La entrada es buena, pero el balón queda suelto! ¡Suárez, Suárez! ¡No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante! ¡Luis Sárez! ¡No! ¡Pero mete no! ¡Que es que es malísimo! ¡Qué! ¡Pero por qué la he elevado! ¡Ha estado fantástico justo hasta el último momento! ¡El portero ya se veía batido, Manolo! ¡Pero no ha ajustado el tiro lo suficiente! ¡Mueve el balón por las proximidades del área! ¡Qué haces! Mario, ¿cuál es el que te vas a coger, dices? ¡Roy! ¡Guatén! ¡Gol! ¡Oh! ¡Guatén! 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 ¡Vamos! ¡Guatén! ¡Pero ahora que lo ha dicho, seguro que se le coge lo que lo ha adelantado! ¡Estoy bien, Guatén! ¡Vamos! ¡Un pátano! ¡Un pátano! ¡Yo estoy fuera de casa, yo! ¡Yo estoy fuera de casa! ¡Yo con el que acabo de marcar me lo voy a pillar de feita al seguro! ¡Ah, vale! ¡Jobar! ¡Es que iba uno contra Diego, iba 3-0! ¡Le ha sacado! ¡Ha metido otros tres y ha ganado 6-0! ¡Ahora contra Sergio! ¡Iba empateado uno! ¡Le ha metido otros tres y otro uno gana! ¡Es que tío! ¡Me soluciona todo, Guame! ¡Yo sé de aquí empujarme! ¡Va, venga! ¡No, dale a no, dale a no! ¡Arriba! ¡No le hagan ni fuera! ¡No le hagan ni fuera! ¿Cómo vais, Kike, Diego? ¡A dos! ¿Por qué min? ¡82! ¡Ahí está! ¡Ay, qué pena! ¡Ahora sí! ¡Ay, que toca! ¡Ay, que toca! Bueno, a ver, voy a ver jugadores buenos por ahí que hay. ¡Vamos, Bale! ¡Qué buena, Bale! ¡Míralo, qué buena! ¡Qué gran trabajo de equipo mantiene en la posición! ¡Ay, qué parada, tío! ¡Pero qué dices! ¡Qué parada! ¡Bien, perfecto, perfecto! ¡De momento bien, muy bien! ¡Este empate me vale! ¡Bueno, Sergio! ¡Fuera! ¡Que es que ya habéis terminado el partido! ¡Yo no! ¡Nosotros sí! ¡Uga! ¡No, que monopla! ¡Que monopla! ¡A ver qué hay aquí! ¡Qué asco! ¡Tú, me ha sido un jugador que no se ha cogido nadie! ¡Roy! ¡No! ¡Bueno, me tengo a Roys! ¡Yo tengo a Roys! ¡Te lo he dicho yo ese! ¡Ya, pero una cosa! ¡A la Gero, tío! ¡Era a la Gero! ¡Era a la Gero! ¡Era a la Gero! ¡Tú, Tureya ya! ¡Cierra la puerta! ¿Qué me vais a quitar? ¿La Roys otra vez? ¡Sí! ¡No sé! ¡Joder! Yo creo que Kiki se te lo va a robar. ¿En qué? Vale. ¡Sí! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Ya que me cojo estos dos! ¡Bueno, me vale el empate! ¡Me vale! ¡Empate a dos! ¡Vale, ya sé que me voy a pillar el feital! ¡Pese uno! ¡Ya sé quién me voy a coger! ¡No! ¡Álvaro, me vuelves a invitar! ¿Qué? ¡Venga! ¡Segundo partido! ¡Va! ¡La vuelta! ¡El empate me puede valer! ¡Me puede servir! ¿Quién dices? ¡A ver, estoy entre Aubame, Tureyaya y Alesis! ¡Ojo! Ya, nadie se acogió a Diego Costa. ¡Eres malo, eh! Dice José, tío, nadie se acogió a Diego Costa. ¡Yo no! ¡Venga, chavales! ¡Miros! ¡Crux! ¡Mónete, ser hoy! ¡Empate a mí otra vez! ¡Jo, tío! ¡Eres joval de inútil! ¡Qué agonado! ¡No, sí! ¡Me tienes que invitar tú! ¡Me tienes que invitar tú! ¡Va! ¿En serio? ¡Sí, tiene que ser Bernabéu! ¡En el partido de hoy me acompaña Paco González! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡En la ida habéis jugado en el campo de Diego! ¡Sí! ¡Veamos qué ocurre ahora en el terreno de juego! ¡Que no! ¡Ahora tiene nada! ¡Es que el campo de Diego 2-2! ¡O sea, que el empate le vale a Kike! ¡Bueno, Paco, vamos a analizar la formación de este equipo! ¡No, no! ¡Empate entre Kike y Ser! ¿Qué me puedes decir de este lanzamiento? ¡Pues bueno! ¡Yo he ganado cuatro! ¡Cuatro, uno en la ida! ¡No, no falta es! Bueno, vamos allá. La vuelta a Ser, me doy suerte! ¿La qué? ¡Tira, tira, tira! ¿Qué estás buscando? ¡Ya, es que se me ha quedado bloqueado! ¡Venga, dale! ¡No puedo meter a Ubame desde el principio si que lo meto en la segunda parte! ¡Tío, Sergio! ¡Que yo quiero con esta! ¡Vale! 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 ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Uy! ¡Ya veis un extremo izquierdo, chaval! ¡Oh! ¡Anzoni Martial! ¡Eh! ¡Estoy pensando en uno! ¿En otro? ¡Sí! ¡Vale! ¡Tengo mucho! ¡Vale! ¡Bien! ¡Uno tres! ¡Es mucho mejor conceder un saque de esquina que un gol! ¡Bien la defensa! ¡Os le digo en otro! ¡Vale! ¡Arguien roben! ¡Ya lo has dicho! ¡No! ¡Veis! ¡No lo he dicho! ¡Lo acabas de decir antes! ¡Ya, calma! ¡No! ¡Y ahora Cura Güera! ¡La ocasión está ahí! ¡Pero es que ahora vienes al post! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Madre mía que viene con Hazard tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Cálmate! Tío, primer tiro a puerta así, chorrero ¡Qué gran bola, qué gran pelota el espacio! ¡Vale! ¡Vale! ¡El balón sale del terreno de juego! ¡Será córner! ¡Vale! 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 ¡Vale, vale! ¡Está bueno! ¡Está puerto! ¡Está puerto! ¡Está puerto! ¡Vale! ¡Yo no! ¡Ay, no! ¡Yo sí, yo también! ¡Yo no! ¡Yo le tengo que mirar! ¡No, no! ¡El Faita le tengo bastante! ¡Me estoy uniendo al Faita! ¡Al ser play! ¡Ahí vemos cómo cambia la posesión! ¡No me fastidies! ¡Uf! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué suerte que se ha tirado! ¡No, pocos, chaval! ¡No, pocos, chaval! ¡El último en tocar ha sido el defensor! ¡Y señala el córner! ¡No va a centrar! ¡No va a centrar! ¡No va a centrar! ¡Envía el balón lejos de la zona de peligro! ¡Tío, bonoso! ¡Pues había, tío! ¡Pues había, tío! ¡Es que siempre lo sé! ¡Ah! Bueno, uno que habéis utilizado, algunos... Yo no, yo lo he utilizado, pero... ...después, o sea, no... ¡Vamos, veis! ¡No! 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 ¡Tío! ¡Eh, quién no haya, quién no ha... ¡Eh! ¡Quique, tú estás! ¿Quién no ha usado a Warren el fatal? ¡Pues puede ser tu fatal, José! ¡Yo! ¡Yo tampoco! ¡Ah, bueno! ¡O puede ser el fatal de Sergio! ¡Pues mío! ¡Mira, qué buena! Bueno, Quique va a llegar... No sé... Llegará más alto. Quique... Bueno, Quique o Sergio. Quique... Tan, tan, tan... No sé... No sé... En el tercero y cuarto puesto... O en la final... O en... ¿Fueren? Sí. ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Aquí! ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Es que da asco el portero este! ¡Da asco, tío! ¡Fuera, tío! ¡Es que ya me aburro, tío! y 5-1 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol mío! ¡Vamos! 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 ¡Lo tiene complicado ya, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un segundo, tío! ¡Que la ida se me ha olvidado hacer esto! En un par de ocasiones antes ¡Pues no hago la vuelta! ¡Un poco más allá! ¡No! ¡Qué bien! ¿Quién le tiró el balón fuera? Vale Dale, ya está Para hacer el cambio Ahora dame el balón a los... ¡Balón! ¡Hay que trabajar más! ¡Esa conexión de pases! ¡Y ni esta! ¡Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo! ¡Ay, qué parada! ¡Otro parada! ¡Vamos! ¡Súares! Vale, vale, vale ¡Faith va a ejecutar el corner! ¿Vamos? ¡SERGIO! ¿Quién no... ¿Quién no ha usado a Alexis? Yo no le he usado Yo tampoco Yo le he usado ¡Yo tampoco! Yo no Pues... Pues se puede pillar de Fatal ¡Ala! Yo no Yo le he usado ¡Qué asco! Pero yo seguro Seguro cantas que yo Se lo cantas también Eh, ayuno que no se ha pillado nadie En este Fatal Ni en los jugadores, eh ¿Quién? Yo le he mirado ¡Ay! ¡Sanche! Yo ya me sé más o menos mi equipo ¡Oh! ¡Oh! No, no, no Bueno, bien el balón Ya más o menos me sé mi equipo Es que llego Me va a llegar ¿Alguien se pillara de Fatal Un portero? Yo no Yo no Hombre El Courtois no estaría mal Ya sé No, tú ya no puedes Buena el portero Ya, pero Yo creo que no estaría mal O de Gea Ya, yo ya lo he usado Bueno, aunque Bueno, mierda no Porque lo he usado Y he llegado hasta semifinales Y seguramente la final Cuidado, eh ¡Qué guapo! ¡No! Fuera, no quiero ni ver ya Fuera La contra Te falta Es que hay ilusión ahí He tocado balón He tocado balón Vamos a jugar ¿Qué bien se la devuelve? ¿Ves? ¡Ah! ¡Qué mal acabo! ¡Ay, el lag! ¡Ese lag! ¡No, estoy Atención Que su condición Empieza a ser peligrosa ¡Qué last! ¡Qué last! ¿Sobretis? ¡Ah! ¿De Bruy? ¿Por qué minuto vais? 44 ¡No! Mira, y es que Llega a meter eso ¿Y es el lag? Vale, pero la conozco Me va a jugar a mí, eh 45 ¿Cómo vais? 1-0 gana Con 1-0 gana Mira, qué lag, tío ¡Mira, qué lag, tío! ¡Muy, momento, Kiki, al final! ¡Qué asco! Bueno, y Diego ya lo tiene difícil, eh ¿Por qué meterle a 3, ya? ¿Qué asco? Vaya, tiene que meter 3, sí, Diego, tú ¡Qué asco! Se ha perdido con laisión ¿Diego? ¿Diego? Diego se ha ido Ha perdido el lagone Ahí está, he ganado, eh No, no, es que se ha ido Es que se le ha ido el lagone ¡Qué asco! ¡Colludo, Mario! ¡He pasado! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Madre mía, ¿qué dices? ¿He pasado o no? ¿Qué has pasado al final? Sergio, tranquilo, hijo ¡A la final! ¡Mira, mira, mira, mira!